Hola, en el video de hoy haremos un árbol navideño con mostacillas. Empezaremos cortando dos tiras de hilo, una de 40 cm y otra de 70 cm. Agregamos 4 mostacillas. Pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Solo cambiaremos de color cuando corresponda de acuerdo al molde. Agregamos esta punta del hilo, 4 mostacillas, una verde y 3 marrones. Pasamos el hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Una mostacilla verde a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Agregamos 5 mostacillas y pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la segunda mostacilla que pusimos. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos 2 mostacillas y cruzamos el hilo. Pasamos 2 mostacillas a esta punta del hilo. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Pasamos otra mostacilla. Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos otra mostacilla. Pasamos otra mostacilla. Pasamos una mostacilla a esta punta del hilo. Pasamos otra mostacilla. Pasamos otra mostacilla. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos por esta punta del hilo cuatro mostacillas, dos verdes, una amarilla y una verde. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos. Una mostacilla más y cruzamos el hilo. Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Repitiendo los mismos pasos hacemos otra pieza con la otra tira de hilo. La pieza que tenga la tira más larga de hilo la usaremos para unir las dos partes. Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta. Así iremos uniendo los dos lados. Para terminar pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo ya lo podemos usar. Hola, en el video de hoy haremos un muñeco de nieve con mostacillas. Empezaremos cortando dos tiras de hilo, una de 50 centímetros y otra de 80 centímetros. Agregamos cuatro mostacillas. Pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Pasamos dos mostacillas a esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Agregamos cuatro mostacillas. Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos. Una mostacilla negra a esta punta del hilo. Cruzamos una blanca. Solo cambiaremos de color cuando corresponda de acuerdo al molde. Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Ahora una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Una roja a cada punta del hilo. Cruzamos una blanca. Una blanca y una naranja y cruzamos una negra. Pasamos dos mostacillas a esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla. Repetimos este mismo paso una vez más. Cruzamos una negra. Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo. Pasamos esta punta del hilo por la segunda mostacilla que está sobresaliendo. Una mostacilla roja a esta punta del hilo. Cruzamos una blanca Repetimos este mismo paso hasta terminar con toda la fila Repetimos este mismo paso hasta terminar con la fila Repetimos este mismo paso hasta terminar con la fila Pasamos las dos puntas del hilo por estas mostacillas para así poder salir por esta mostacilla blanca Repetimos este mismo paso hasta terminar con la fila Una mostacilla más y cruzamos el hilo Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Repitiendo los mismos pasos hacemos otra pieza con la otra tira de hilo La pieza que tenga la tira más larga de hilo la usaremos para unir las dos partes Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados Una mostacilla más y cruzamos el hilo Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta Así iremos uniendo los dos lados Para terminar pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Y listo ya lo podemos usar Hoy en el video de hoy haremos un papá noel con mostacillas Empezaremos cortando dos tiras de hilo Una de 40 centímetros y otra de 60 centímetros Agregamos cuatro mostacillas Pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando por la última mostacilla que pusimos Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo Pasamos dos mostacillas a esta punta del hilo Una mostacilla más y cruzamos el hilo Repetimos este mismo paso una vez más Solo cambiaremos de color cuando corresponda de acuerdo al molde Pasamos esta punta del hilo Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla Pasamos otra mostacilla por la primera mostacilla Agregamos dos mostacillas a esta punta del hilo Una mostacilla más y cruzamos el hilo Pasamos otra mostacilla por la primera mostacilla Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo Agregamos cuatro mostacillas Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos Una mostacilla por la primera mostacilla que está sobresaliendo Una mostacilla más y cruzamos el hilo Pasamos esta punta del hilo por la siguiente mostacilla que está sobresaliendo Pasamos una mostacilla por esta punta del hilo y cruzamos otra mostacilla Pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Y listo, ya tendremos un papá noel Repitiendo los mismos pasos hacemos otra pieza con la otra tira de hilo La pieza que tenga la tira más larga de hilo la usaremos para unir las dos partes Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta Así iremos uniendo los dos lados Para terminar pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Y listo, ya lo podemos usar Hola, en el video de hoy les traigo una nueva idea de cómo hacer flores con mostacillas Empezamos cortando una tira de hilo de 50 centímetros Agregamos cinco mostacillas Como la flor será de dos colores Pasamos una fucsia, dos amarillas, una fucsia y una mostacilla transparente Pasamos esta punta del hilo otra vez por estas dos mostacillas Acomodamos nuestras mostacillas dejando esta punta del hilo más pequeña Como de 15 centímetros Una mostacilla amarilla a la punta del hilo más larga Pasamos esta punta del hilo otra vez por estas dos mostacillas Una mostacilla a cada punta del hilo y cruzamos otra mostacilla Y listo, tendremos el primer pétalo de la flor Para el siguiente pétalo agregamos a la punta del hilo más larga ocho mostacillas Una transparente, tres fucsias, dos amarillas, una fucsia y una transparente Pasamos esta punta del hilo otra vez por estas dos mostacillas Una mostacilla amarilla y pasamos esta misma punta del hilo otra vez por estas dos mostacillas Una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la primera mostacilla fucsia que pusimos Y listo, ya tendremos el segundo pétalo De aquí en adelante repetimos los mismos pasos tres veces más Hasta tener cinco pétalos ¡Gracias! 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 Para cerrar cruzamos una mostacilla Pasamos la punta del hilo más larga por cuatro mostacillas Como teniendo las dos puntas del hilo al medio Cruzamos una perla Pasamos una de las puntas del hilo por esta mostacilla de arriba Y la otra punta del hilo por esta mostacilla de abajo Agregamos varias mostacillas de otro color Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante Y listo, ya lo podemos usar Hola, en el video de hoy les traigo una idea muy fácil de como hacer un anillo navideño con mostacillas Empezaremos cortando una tira de hilo de 50 centímetros Agregamos tres mostacillas grandes rojas Pasamos la otra punta del hilo otra vez por estas tres mostacillas Volvemos a pasar el hilo por una mostacilla más Nos quedaría algo así Nos quedaría algo así Acomodamos nuestras mostacillas y dejamos una de las puntas del hilo más pequeña, más o menos de 15 centímetros Agregamos a la otra punta del hilo cinco mostacillas pequeñas verdes Y pasamos esta misma punta del hilo otra vez por la cuarta mostacilla que pusimos Dos mostacillas más a esta misma punta del hilo Pasamos el hilo otra vez por la primera mostacilla que pusimos Y ya tendríamos la primera hoja Pasamos esta misma punta del hilo otra vez por esta mostacilla roja Repetimos los mismos pasos para hacer otra hoja ¡Gracias por ver! Chau! 해야 speed Chau, te dejar un saludo Suscríbete Hacemos otra hoja. Hacemos otra hoja. Pasamos esta punta del hilo otra vez por estas dos mostacillas rojas. Hacemos otra hoja. Hacemos otra hoja. Hacemos otra hoja.